¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más y bienvenidos al cuarto maldito. Yo sé que les gusta más que grabe aquí, por lo que sí puedo, puedo venir a grabar acá. Aquí voy a grabar. El día de hoy, como lo vieron ya en el título, vamos a estar hablando sobre el lado oscuro de TikTok, sobre otra cuenta que ha estado haciéndose viral las últimas semanas, los últimos días, sobre lo rara que está y sobre sospechas que se hay sobre esta cuenta. No es nada como la cuenta pasada de dónde están todos y que creo que ya desapareció esa cuenta, ni nada así. Tal vez puede que sí sea otra historia tipo ARG, de ya saben, juego de realidad y bla, bla, bla. Pero bueno, vamos a verlo. Yo les digo aquí más o menos qué son mis opiniones y demás, lo que investigué, y pues después ya vemos qué opinan ustedes. Así que, bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse a mi canal para que cada que yo suba video, pues YouTube les notifique. Para esto tienen que activar la campanita de notificaciones que está justo a un ladito del botón rojo que dice suscribirse, ahí le ponen activar todas. Y listo, te avisa YouTube cada que yo suba video. Esperemos. Si todo sale bien. Te dejo por aquí a los lados, ya es por la luz, mi Instagram para que me sigas por allá, para estar en contacto más cercano. Y mi Facebook que publico memes todos los días, todos los días, estoy activa en todas mis redes sociales. Por si me quieren seguir, pues yo con mucho gusto allá los espero. Así que ahora sí, después de todo este bla bla bla, vamos a comenzar. Ok, así que como ustedes lo pudieron notar, siempre hay cosas raras en todas las redes sociales. De que desde cuentas extrañas en Facebook, como aquel perfil de la mujer con su muñeca que decía que era su novia, que se casaron y demás, que hablaba con ella, etcétera, etcétera. Desde Instagram ya saben estas cuentas que suben historias bien raras, con fotos bien creepy. Desde YouTube, con sus videos raros que hacen que te duele la cabeza y demás. Pues últimamente TikTok ha estado ganando bastante fuerza, por lo cual es normal que ese tipo de cosas o este tipo de cuentas pues aparezcan así de repente. Y pues por la curiosidad que nos causa, pues se hace como viral. Entonces esta vez vamos a estar hablando de una cuenta que no sé si ustedes ya escucharon hablar de ella, ya la vieron y demás. Esta cuenta se llama Sitting and Smiling, o sea, sentada y sonriendo, literal. Y literal, eso es lo que hace en todos sus TikTok. Yo aquí se los voy a estar enseñando en pantalla. Algunos de sus videos tienen música de fondo, por lo cual ustedes saben que no le voy a poder poner esa música por cosas del copyright, pero bueno, voy a poner una música que no tenga derechos para que ustedes vean. Pero lo importante no es tanto, pues sí, la música que ella ponga de fondo, sino lo que hace. Porque sí, todos sus videos está sentada y está sonriendo. Eso es lo que hace. Ahora, tuve esos videos y la verdad sí está así como perturbador estar viendo que nomás está sentada sonriendo para... Así, nada más. Pero tiene cositas ahí de repente que se mueve un poquito, mueve los ojos así como disimuladamente. Y muchas personas empezaron a pensar que era otro caso estilo Marina Joyce, es decir, que estaba secuestrada. Aunque, pues no tiene mucho sentido, porque bueno, si la tenían secuestrada para que cree contenido, pues TikTok, hasta donde yo sé, no es una red social donde puedas ganar, generar ganancias, tanto como Instagram. O sea, Instagram y TikTok como que no ganas todavía, Facebook y YouTube, pues ahí sí, pero pues creo que TikTok no. Entonces, por ese lado no tiene mucho sentido. A lo mejor si sí está secuestrada puede ser que sí, pero pues no puede subir muchas cosas o decir nada en sus redes o por lo menos en sus videos de TikTok. ¡Suscríbete al canal! Así que básicamente, video tras video, tras video, tras video, ella está sentada y está sonriendo. Ahora, hace algunos años se hizo viral una cuenta en YouTube que se llama igual, Sitting and Smiling, sentado y sonriendo. Y también era el mismo concepto de videos de un chico que estaba sentado sonriendo hacia la cámara y no importaba qué pasaba atrás, él no salía de su papel, él no salía de su, pues sí, de su sentamiento y sonríe en senso. Hasta, creo que uno de sus videos más virales fue uno donde él está sentado sonriendo viéndose a la cámara y se meten a robar a su casa y este ladrón como que se le queda viendo y mejor acaba huyendo porque pues le da como bastante tic, nervioso ver que nomás está sentado ahí sin hacer nada. Y, o así, puede ser todo lo que ustedes quieran, pero bueno, ese fue uno de los videos más virales que se hizo hasta el día de hoy y sigue haciendo esos videos. Entonces, tú puedes pensar, pues, que tomó inspiración de esa cuenta de YouTube para ahora, pues, hacerlo en versión moderna que sería en TikTok. Aquí, la clave de estos videos de TikTok es que, como les digo, no voy a poder poner las canciones por copyright, pero ella hace ciertos movimientos muy, muy leves que tienes que poder, o sea, ponerle bastante atención. Si eres una persona observadora, te aseguro que sí los vas a captar. Si eres una persona completamente no observadora como yo, la verdad es que te va a costar trabajo ver en dónde es que ella se mueve o qué detalles son los que hace que, o sea, que manda un mensaje sin decir nada. Por ejemplo, en uno de sus TikTok tiene una canción de fondo y ella parpadea en ciertas palabras. Casualmente, en ninguno de sus videos ella parpadea. O sea, ella está totalmente como un maniquí. Pero, en ciertas palabras, ella parpadea. Y es en algunas palabras como peligro o secuestrada o cosas así, ¿me entienden? Es unas palabras clave, pero todas tienen que ver con que... Ah, de hecho, en una parpadeó cuando dice estoy atrapada en el baño. Ahí fue donde parpadeó. En otros de sus videos se puede ver que ella está, porque no está en sí viendo directamente hacia la cámara, sino que está como un poco de perfil. Y en uno de esos se puede ver como con los ojos como que sigue a alguien, pero rápidamente lo sigue volteando hacia donde está. O sea, la cara no la mueve nada, solo se ve que se le mueven los ojos. Pero por un segundo, ¿cuánto te puedes tardar en mover los ojos y regresarlos a su lugar? Y eso es todo. Nunca deja de sonreír. No, 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 no. No se mueve, solamente cambia de escena. Es como que es su mismo cuarto, pero solo tiene como dos fondos. Uno como donde tiene una televisión o algo así, y otro donde tiene una tela y unas máscaras muy creeps ahí, colgadas, que solo como que mueven el lugar. Fuera de ahí, otra cosa es que de repente sí sube videos... O sea, esto ha sido más reciente. Subió videos donde no está sonriendo, está en su misma posición, sentada, viendo así como de perfil, no directo hacia la cámara, pero sin sonreír y sin parpadear. O sea, ese es su carácter, no parpadear y no dejar de sonreír. Y los últimos se han estado haciendo más perturbadores porque ahora no les pone música de fondo, sino que es simplemente ella con el sonido, los sonidos normales de una casa, o sea, en silencio, y está sentada y está sonriendo. No hace nada, no se mueve, no te voltea a ver, no nada. Sigue a una cuenta donde esa cuenta... Ay, pues su tema es raro, a lo que entendí como que simula como secuestros más o menos, y es la única cuenta que sigue. Entonces, la gente empezó a especular de que sí, sí estaba dando, pues, un mensaje, pero pues claramente no lo podía decir así tal o cual, tan claro de estoy secuestrada, necesito ayuda, estoy en peligro, o algo así. Y se comunica a través de sus TikTok, pero pues, como sus videos tienen varios meses, pues se ve bastante bien ella, o sea, se ve normal, no se ve golpeada, no se ve nada. Entonces, pues, puede ser un experimento social, que le dicen esta palabrita de moda, o puede ser una historia ARG, pero, pues sí, está extraño. Eso sí, no se los podemos negar. Y ahora, antes de que me digan, este, por qué tomas atención a estas cuentas, por qué haces videos a estas cuentas, si es obvio que es falso, si es ARG, recuerden que, si, o sea, si es un tema creepy, yo se los quiero traer, yo se los quiero mostrar, no importa que ustedes lo tomen como entretenimiento, como que es algo así, o asá, o asá. O sea, también me gusta, me gusta traerles historias ciertas, verdaderas, de ciertas cosas que pasaron, claro que sí, pero también me gusta traerles entretenimiento, porque finalmente para eso estamos aquí, para entretenernos, para pasar el rato. Entonces, por favor, esos comentarios como que, pues, sobran, porque, pues, efectivamente, yo les traigo esto para que se entretengan, para pasar el rato, para pasarla bien, para tener algo que investigar, algo que, como lo de Carlos Name, lo que ustedes quieran. Entonces, pues, por eso les traigo este tipo de casos. Y yo sé que bastantes de ustedes, yo creo que un casi 90% puedo decir y asegurar, les gusta este tipo de videos. Así que, pues, solamente les quería decir eso. Eso ha sido todo. A ver qué pasa con esta cuenta, y a ver qué sigue pasando con otra cuenta de TikTok que hable hace poquito. Los quiero mucho, los estamos viendo en el siguiente video. Les mando muchos besos. Y, pues, nos vemos en el siguiente video. Bye.